Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡De role en plan! Prepa y agua pa' la seca Con el mundo en pastillas En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Con el mundo en pastillas En la discoteca ¡Y todo en partillas de liris! ¡Desacatado! ¡En pastillas! ¡Descantado! ¡Descantado! ¡Gracias!